Cortale el pico Que problema ahora con el primo mío Que a donde se mete siempre se almovia Siempre anda de fiesta, priven bailarín Pero en su baqueta lleva su colín Ay mi primo eso está malo Ay mi primo está está caliente Oiga primo está caribe Ay mi primo deja eso Ay mamá mira a ese muchacho Azazazo, Azazazo Ay primo caramba, que es lo que le pasa Ese disparate, déjelo en su casa O si no le digo a Don Cepillín Pa' que me le quite, ay ese culín Ay mi primo eso está malo Ay mi primo está caliente Ay mi primo está caribe Ay mi primo deja eso Ay mi primo deja eso Ay mamá mira ese muchacho Ay mamá mira ese muchacho Te hace saso, te hace saso Ay mamá mira ese muchacho Te hace saso, te hace saso Ay mamá mira ese muchacho Ay mamá mira ese muchacho Ay mamá mira ese muchacho Te hace saso, te hace saso Te hace saso Que colín, que colín, que colín, que colín Que colín Oye mamita Que colín Están hablando Que el primo mío Que colín Con su machete Con su machete Que colín De envenenando Que colín A todo el mundo Que colín Está mareando Que colín, que chuta malo Que colín Ay mamá mira ese muchacho Ay mamá mira ese muchacho Te hace saso, te hace saso Sandy disco light Súbelo de nuevo Música 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 Este mamo va para Nelson de la Olla Música Ese es mi amigo Música 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 Y esto es una balada Música 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 Abran paso de nuevo Que llegó el hombre Música 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 Yo creo que mi primo Se me ha vuelto loco Porque a donde quiera Se lleva su mocho De mi venenito Le voy a dar un chin A ver si le quito Ay ese colín Primo eso está malo La baqueta de su colín Ay mi primo está caliente La baqueta de su colín Ay mi primo deja eso La baqueta de su colín Ay mamá mira ese muchacho 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 La mamá mira a ese muchacho, 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 la mamá mira a ese much Ahí, pa' que se le quite